¡Hola chicas! Voy a estar comenzando poniendo este primer que es de Baby Skin que es de Maybelline que es para borrar poros y pues ahora estoy colocando lo que es mi base de maquillaje también y la voy a estar difuminando con esta esponjita y ahora con este corrector que es de Bisú voy a estar colocando en estas zonas para dar un poco de luz y para tapar también lo que son un poco las ojeras disculpenme mi cámara que me da de todos colores y pues la voy a estar difuminando completamente ahora voy a estar colocando un poquito de polvos como en color vainilla o algo así para poder dar un poco de baking y ahora con la de la paletita de Morphe voy a estar colocando estos colores primero como un color de transición y ahora voy a estar colocando este otro color que es un poco más naranja y siempre pues chicas ir difuminando bastante bien los colores para que se nos integren muy bien con el otro que ya pusimos ahora voy a estar colocando este otro color que tiene bastante brillito y lo voy a estar colocando con mi dedo para que quede pues más pigmentado la verdad chicas que esta paleta me encanta es la que he estado usando tengo mucho de estarla usando y ahora voy a estar colocando este otro color cafecito para dar un poco de profundidad de lo que es el maquillaje como les digo esta paleta la he estado usando desde que mi amiga Noemi me la mandó de la rifa que del sorteo que gané y pues me ha encantado y ahora voy a estar colocando en esta parte de acá debajo de nuestra ceja algo para iluminar y aquí voy a estar dando un poco de como efecto espejo y voy a estar colocando también lápiz negro por el lado de nuestro adentro de nuestro ojo y voy a estar haciendo un delineado bastante larguito y voy a estar colocando mis pestañas y voy a estar colocando rímel también en las pestañas y pues también voy a estar colocando mi rubor y las voy a dejar pues chicas con el video para que lo terminen de ver muchas gracias por ver Dios me las bendiga bye bye chau 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 chau